Gloria, gloria, siempre cantaré tu fidelidad. Gloria a ti, Señor, por tu bondad. Gloria, gloria, siempre cantaré tu fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Recordáis el domingo pasado, las lecturas de las tres parábolas de la misericordia. La oveja perdida, que el buen pastor va a buscarla. La moneda perdida, que la mujer busca, busca, busca hasta encontrarla. Y también el Padre, que con sus dos hijos, va a buscar al primero que se ha ido y al segundo que protesta, que no quiere entrar en casa y que también va a buscarle. Es el Padre misericordioso, Dios Padre, que viene a buscarnos a cada uno de nosotros con su misericordia, con su amor. Y que espera que nosotros podamos dar oportunidad en el cielo de la fiesta que se hace por la conversión de un pecador. Ojalá nosotros nos sintamos pecadores y necesitados de esa misericordia, de esa conversión, y en el cielo se organice una fiesta grande. En silencio, en la presencia de Dios, nos reconocemos pecadores y necesitados de perdón. Señor Jesús, tú que eres el camino que nos conduce al Padre. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú que eres la resurrección y la vida en plenitud. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Con gozo y alegría, con la fiesta que nos unimos en el cielo, proclamamos juntos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley divina en el amor a ti y al prójimo. Concédenos cumplir tus mandamientos para que merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabéis lo que es una bronca? Una bronca a unas personas que lo hacen mal y dices, muy mal. Pues ahora escucharemos una bronca del profeta Amos. Y dirá, vosotros, ricos, que os aprovecháis de los pobres, que vendéis más caro menos cantidad, que engañáis cambiando trampa en las balanzas. Cosas de corrupción en los negocios, de corrupción en aquellos tiempos y que ahora todavía, tristemente, hay corrupción en tantas cosas que se engañan. Son personas que viven por mentir, ganan dinero con la mentira, engañando. Esa es la denuncia del profeta y que nosotros también debemos pensar, ¿y yo qué? No decir otro, sino yo a lo mejor un poquito en alguna cosa también debo cambiar. Escuchemos con atención. Lectura de la profecía de Amos. Escuchad esto, los que pisoteáis al pobre y elimináis a los humildes del país, diciendo, ¿Cuándo pasará la luna nueva para vender el grano y el sábado para abrir los sacos de cereal, reduciendo el peso y aumentando el precio, y modificando las balanzas con engaño, para comprar al indigente por plata y al pobre por un par de sandalias, para vender hasta el salvado del grano, el Señor lo ha jurado por la gloria de Jacob. No olvidaré jamás ninguna de sus acciones. Palabra de Dios. 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 los pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que habita en las alturas y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Todos, alabad al Señor y alza al pobre. Levanta el polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para asentarlo con los príncipes y los príncipes de su pueblo. Alabad al Señor, alza al pobre. Continuamos con la carta del apóstol San Pablo a su amigo Timoteo. Y veremos cómo nos invita a nuestra oración a ser perseverantes. Oración de alabanza, de acción de gracias, de petición, de reparación. Y también a pedir por los responsables, políticos, gobiernos. Hay que rezar. Y nos invitará a una frase que es muy importante. Lo que Dios quiere es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esta es la voluntad de Dios. Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y para eso Cristo es mediador entre el Padre y nosotros. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ruego lo primero de todo, que se hagan súplicas, oraciones, peticiones, acciones de gracia, por toda la humanidad, por los reyes y por todos los constituyentes en autoridad. Para que podamos llevar una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y respeto. Esto es bueno y agradable a los ojos de Dios, nuestro Salvador. Que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pues Dios es uno y único. También el mediador entre Dios y los hombres. El hombre, Cristo Jesús, que se entregó en rescate por todos, este es un testimonio dado a su debido tiempo. Y para el que fue constituido, heraldo y apóstol. Digo la verdad, no miento, maestro de las naciones en la fe y en la verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, alzando unas manos limpias, sin ira ni divisiones. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti. Gloria a ti. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces, lo llamó y le dijo, ¿qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración porque en adelante no podrás seguir conmigo administrando. El administrador se puso a decir a sí mismo, ¿qué voy a hacer? Pues mi Señor me quita la administración. Para acabar no tengo fuerzas. Para mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me eche de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Cuando este respondió, cien barriles de aceite. Él le dijo, toma tu recibo, siéntate y escribe cincuenta. Luego dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Él contestó, cien zanegas de trigo. Él le dice, toma tu recibo y escribe ochenta. El amo alabó al administrador injusto porque había actuado con astucia. Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Y yo os digo, ganaos, amigos, con el dinero de iniquidad para que cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. El que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Pues si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrece a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio es importante entenderlo bien, porque es un poco difícil. La primera parte, sobre todo, es difícil de entender. Podéis releerlo en casa, si queréis, pero en definitiva, el mensaje que nos está transmitiendo Jesús hoy, ahora, en este evangelio, es que nosotros, como hijos de la luz, como hijos de Dios, debemos ser espabilados, porque es claro que este mundo, que está corrompido, que el demonio intenta tentarnos cada día, que el mal está entre nosotros, hace todo el esfuerzo, se espabila también, para llevarnos a la oscuridad, a las tinieblas, pero nosotros somos hijos de la luz, hemos escuchado. Y pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros, que somos hijos de la luz, que somos hijos de Dios, y que, por lo tanto, Jesús hoy, nos pide cuentas y nos dice que seamos espabilados? Espabilados como los hijos de las tinieblas, pero diferente. Alguno puede pensar, bueno, yo ya soy mayor, soy anciano, ya me falta poco tiempo, aquí, ¿qué puedo hacer? Pues aprovechar el tiempo que tenemos, aprovechar el tiempo que Dios te da a ti, para dar testimonio de la verdad, para hablar a tus nietos, de quién es Jesús, para seguir hablando a tu familia, aconsejándoles, explicándoles sobre el amor de Dios, sobre el perdón. Los padres, las madres, que estáis aquí también, Bien, ¿cuánto tiempo dedicáis a hablar de Jesús, de la Virgen, a vuestros hijos? ¿Cuánto tiempo dedicáis a rezar en familia, a hablar de las virtudes, de la generosidad, del compartir? Es decir, tenemos que espabilar, porque el tiempo que no dediquemos con nuestras familias, con nuestros amigos, a hablar de Jesús, lo dedicarán otros a hablar de otras cosas que no son tan importantes. Y tú, joven, tanto tiempo que tienes para dedicar a los demás, ¿en qué lo dedicas? En ti mismo. Este mundo se nos come. No sabría cómo decirlo con signos esto. Este mundo corrompido se nos come. Por lo tanto, este Evangelio nos hace espabilar. Espabilar. Y cambiar esta mentalidad que quizá nos acomoda, nos hace pensar que, bueno, venimos a misa, comulgamos, rezamos, y está bien, pero hace falta hacer más. Y lo más importante, no sólo por nosotros mismos, pensando en nuestra salvación y la de nuestros amigos, familiares, queridos. Fuera, en la calle, hay gente que se muere de hambre. No de hambre de alimento, que también, sino que se muere de hambre de Dios. Y somos nosotros quienes conocemos de que mueren. Es duro saber eso, pero es importante tomar conciencia. Hay mucha gente fuera, en la calle, que tiene sed, sed de Dios. Gente que muere porque no encuentra sentido en su vida. No tienen objetivos. Están perdidos llevando un camino donde sople el viento, donde los lleve ese corazón herido. Y nosotros lo sabemos. Y por lo tanto, nuestra responsabilidad es grande. Repito, tenemos que espabilar. Jesús nos lo dice. ¿De qué lado estamos? ¿En qué grupo pertenecemos? En el de Jesús, está claro. Pues a por todas. Apostemos todo. Cristo ya ha vencido. Nosotros no tenemos nada que perder. Ya hemos ganado la salvación. Pues apostemos. Y al final del Evangelio, Jesús nos decía una idea clara. No podéis servir a Dios y a la vez servir al dinero. Sirvamos a Dios sirviéndonos del dinero. Es diferente. Sirvamos a Dios sirviéndonos del dinero. Eso sí, eso sí es más fácil. O del dinero o de los dones que Dios nos ha dado. Nosotros somos instrumentos de Dios. Pues sirvámonos de eso para servir solo a Dios. Pidámosle al Señor que seamos astutos, hábiles. Que sepamos utilizar los dones que nos ha dado. Si es el dinero, el dinero. Si es la generosidad, el tiempo que tenemos. Da igual, cada uno lo sabe. Pongámoslo en las manos de Dios para que así sirva de algo. Y no para nosotros, para nuestro egoísmo. Pensemos. Es importante. Pensemos cuánto bien podemos hacer en nuestra sociedad que no nos supere pensar que el mundo está mal, que el pecado, que la gente, que para eso hemos venido hoy aquí a la misa, para eso comulgamos, para eso nos levantamos cada día después de una caída para dar ese testimonio. Todos juntos, profesamos la fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos ahora nuestras plegarias al Padre que nos ama y que es Padre especialmente de los pobres, de los débiles, de los necesitados, de los discapacitados. Oremos diciendo con toda confianza, Padre de los pobres, Escúchamos. Por la Iglesia, que siempre... Que siempre un buen testimonio de desprendimiento de la riqueza de este mundo. Oremos, Padre de los pobres, escúchanos. Oremos, Padre de los pobres, escúchanos. Oremos, Padre de los pobres, escúchanos. Por los que trabajan para rescatar inmigrantes perdidos en el mar, que tengan el apoyo necesario para llevar a cabo su labor. Oremos, Padre de los pobres, escúchanos. Por todas las personas que se enriquecen con la corrupción política y con los negocios fraudulentos, que Dios convierta su corazón y les haga volver al buen camino. Oremos, Padre de los pobres, escúchanos. Por la paz en el mundo y en especial en Ucrania, para que se conviertan los corazones de los responsables y todos construyamos una sociedad donde reine el amor, el perdón y la verdadera paz. Oremos, Padre de los pobres, escúchanos. Por todos los difuntos, por nuestros familiares y amigos, que reciban el premio del cielo. Oremos, Padre de los pobres, escúchanos. Por todos nosotros, que crezcamos cada día más en la fe, en la esperanza y el amor. Oremos, Padre de los pobres, escúchanos. Padre de los pobres, unimos a esas peticiones, las que cada uno de nosotros llevamos en nuestro corazón y que a veces son difíciles de expresar con palabras, pero que con toda confianza queremos presentar a Jesús ante el altar. Padre, escucha las peticiones que te hemos presentado, también todas aquellas que cada uno de nosotros llevamos en nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Padre, escucha las peticiones que te hemos presentado. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y unido. Bendito seas, Señor Dios del Universo. Bendito seas, Señor Dios del Universo. Orad, hermanos, para que, llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer este sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, recibe en tu bondad estas ofrendas de tu pueblo, para que, cuanto creemos por la fe, lo alcancemos por este sacramento celestial. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa, en el domingo. Hoy, tu familia, reunida a la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entrará en tu descanso. Entonces, contemplaremos tu rostro y te alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques con el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacete esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos con tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y los mártires, Santa Teresita del Niño Jesús y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Juan José y sus Obispos auxiliares, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar del banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos tal como Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males y pecados y concédenos la paz en nuestros días y, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú y el reino, tú y el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de toda tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con vosotros. Como hermanos, daos fraternalmente la paz. La paz de Cristo. La paz de Cristo. La paz de Cristo. Señor Jesucristo. Cordero de Dios. Que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es Jesucristo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Jesús dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Aquellos que estáis unidos espiritualmente a esta celebración de la Eucaristía desde casa, en directo o en diferido y que no podréis acercaros a acumulgar, os invitamos a rezar. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo por encima de todas las cosas y te deseo en mi alma. Si no puedo recibirte sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como ya ha venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que nunca me separe de ti. Señoras y señores y pastores, que no me separe de ti. Por mí no me espantar, en ver despladear, y me hace reposar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas Me guía por senderos justo por el honor de su nombre El Señor es mi pastor Poniéndote en mi espantar En mi espantar Venía a ser el costal Me conduce hacia fuentes tranquilas Repara mis fuerzas Venía por senderos justo por el honor de su nombre El Señor es mi pastor Con él nada me falta En vez de esclarear En vez de esclarear Me hace recusar No dores a nadie, no dores a nadie, no dores a nadie más No dores a nadie, no dores a nadie, no dores a nadie No pongáis los ojos en nadie más, no pongáis los ojos en nadie más, no pongáis los ojos en nadie más que él. Porque sólo él nos puede sostener, porque sólo él nos puede sostener. No adoréis a nadie más, no adoréis a nadie más, no adoréis a nadie más, no adoréis a nadie más que él. Oremos. Señor, apoya bondadoso con tu ayuda continua a los que alimentas con tus sacramentos. Para que consigamos el fruto de la salvación en los sacramentos y en la vida diaria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En la ciudad de Barcelona, el próximo sábado 24 será fiesta grande, la fiesta patronal de la Virgen de la Merced. Es fiesta de precepto de Eucaristía, participar en la misa. Los que vivimos en la ciudad y no trabajamos es día festivo, si podemos participar. Entonces, nosotros los sordos, como costumbre, cada año celebraremos la misa en la misma parroquia de la Merced. El viernes 23 a las 7 de la tarde participaremos de la misa. Y el sábado 24, que es la fiesta, pero por la tarde ya la misa de aquí será ya del domingo 25. Entonces, el viernes habrá misa a las 8, pero no habrá a las 6 y media aquí, sino a las 7 en la Merced. El sábado, por la mañana, igual como domingo, a las 11 y a las 12. Por la tarde a las 6 y media, ya del domingo, y a las 8 y el domingo normal. Todo lo ponemos en manos de María, especialmente libertadora de los cautivos, los esclavos, pero todavía continúa habiendo esclavos. Y nosotros, a veces, somos esclavos del pecado, esclavos del dinero, esclavos de esos intereses personales que hoy en el Evangelio se nos presentaban. Pidamos a María esa libertad, ese romper esas esclavitudes que a veces las tentaciones nos hacen caer. En sus manos dejamos todo y especialmente nuestra ciudad de Barcelona. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hermanos y hermanas, buen domingo. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, por una sola estás. Santa María de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de los Santos, No hay que cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar.